Tras darse a conocer que el galán de las telenovelas, Andrés García tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras un recaída que lo llevó a estar con oxígeno. Recientemente su esposa Margarita Portillo es la que revela cómo es que se encuentra el actor. En una reciente entrevista que ofreció a Twinovelas, Margarita comparte cuál es el verdadero estado de salud del actor, señalando que está grave. Hace una semana se había informado que Andrés García se encontraba ya delicado de salud, pero que estaba en su casa al cuidado de su esposa Margarita Portillo. Sin embargo, el actor sufrió una caída lo que lo llevó a ser trasladado de emergencia a un hospital. Esto se debió a una deficiencia respiratoria provocada por neumonía, por lo que su estado de salud empeoró un poco. En esta entrevista que ofreció recientemente Margarita Portillo a la revista Twinovelas, la esposa del actor reveló cuáles son las causas de que Andrés García haya tenido esta recaída que ha afectado más su salud. Margarita aprovechó para decir que Andrés había estado consumiendo sustancias ilícitas y que incluso uno de los motivos de ser hospitalizado tiene que ver con una sobredosis. Margarita Portillo en esta entrevista revela el verdadero estado de salud de Andrés García, señalando que el actor se encuentra muy grave pues incluso tiene una fuerte afectación en los pulmones. Tras ser hospitalizado el actor fue regresado a su casa, en donde de acuerdo con Margarita llegó con temperatura y un cuadro de anemia, además, se le hizo un absceso en una de sus piernas, reveló la esposa del actor. Mientras estuvo en el hospital, Andrés García recibió un trato que de acuerdo con Margarita no fue el óptimo pues comió e ingirió bebidas que lo único que hicieron fue afectar más su salud. Esto ha provocado que el estado de salud del galán de las telenovelas esté muy afectado y todo esto empeoró después de que fuera hospitalizado hace unos días. Me dijeron que le llevaron pollo frito, o sea cosas de comer que no debe. También le dieron alcohol porque él lo pidió. Eso complica el cuadro. Después de que en esta entrevista Margarita Portillo se diera el tiempo para revelar el verdadero estado de salud de Andrés García tras ser hospitalizado. La esposa del actor también dijo que ella quiso deslindarse de todo pues ha vivido muchas cosas que se salen de sus manos. Pues el actor se había estado comportando muy mal con ella, por lo que se alejó un poco, pero le dijeron que Andrés había empeorado su salud. Actualmente, Andrés García está en casa de Margarita Portillo. Ella se está encargando de todo pues parece ser que al actor le retiraron el seguro médico de Landa. De acuerdo con Margarita, García está conectado a un concentrador de oxígeno, mientras espera pueda ser canalizado a un hospital en el que tenga la atención correspondiente.